Hola que tal, soy Carlos Villeda, bienvenidos al Tero Huico, les mostramos estas plántulas de Mirtilocactus Geometrizans, puestas a germinar en agosto del 2020 y el día de hoy 18 de septiembre del 2021, las acabamos de pasar a estas macetas para que desarrollen y en un futuro podamos utilizar algunas de ellas como pie de injerto, aún están pequeñas no rebasan los dos o tres centímetros de altura, incluso menos. Hola, hola de nuevo, ya estamos viendo a Mirtilocactus Geometrizans, hoy es 3 de febrero, ya han pasado más de 5 meses y nuestros cactus tienen aproximadamente unos 7-8 centímetros de altura, no hay un crecimiento así tan rápido, por lo tanto pues esta planta necesita un poquito de tiempo y de cuidado, el riego pues es algo abundante si queremos que la planta se desarrolle rápido y más en un invernadero tan caliente como este y pues bueno, aquí están, pues en un año y medio más o menos, hace un año y medio eran semillas, entonces pues esta planta como ya mencionamos anteriormente la utilizan mucho como porte injertos y cuál es el problema de esto, que como va abajo del injerto, ya en un futuro hablaremos a detalle de los injertos, esta es como que una introducción una introducción de la introducción, pero al ir debajo de la planta, digámoslo así, más cara o más importante entre comillas, la gente como que demerita su valor y estas plantas son bellísimas, son muy hermosas, el color, son glaucas, tienen espinas maravillosas de juveniles, plántulas y ya de adultos, pues que decir, son unos verdaderos titanes y por lo tanto en ocasiones si molesta mucho esa cuestión de que demeriten el precio y en años anteriores como el 2020 más o menos, a mediados del 2020, he escuchado mucho, muchos comentarios, personas que decían o leía yo comentarios en Facebook de pues mejor me compro mis semillas y me pongo a germinar mis propios pies de injerto, pero bueno, ahorita pues ya muchos se dan cuenta que no es tan fácil y pasa un año y la planta pues no está lista para utilizar como portainjertos, entonces ya hay algunos coleccionistas que ya se dan cuenta que pues no es tan fácil, hay gente que los quiere pagar a 10, 15 pesos y pues eso no es justo, un año estar manteniéndolos, si bien no es mucho el río que necesitan, pero pues sí es estar aquí atento con ellos, quitar la hierba, el momento del trasplante, bueno de poner a germinar, el repique, el trasplante, pues sí lleva su tiempo y la verdad es una falta de respeto para los productores, querer pagar tan poco por una planta tan importante y como ya dije en un futuro vamos a ver la importancia de los injertos y la importancia de Mirtilocactus geometrizans. Estos garambullos los tendremos en venta a partir del 26 de febrero en un costo de 20 pesos la pieza, estén atentos a nuestra página de Facebook para esta y más ofertas. Por el momento es todo, muchas gracias por vernos y por seguirnos en el canal, vamos a seguir subiendo más información sobre este y muchos otros temas de porte injertos.